Bueno, pues aquí estamos de nuevo en Minecraft en la serie de mods ojo, si hermano world Bueno, vamos a seguir donde lo dejamos aquí en el cementerio donde hayamos cualquier cofre, ¿verdad? Ah, pues mira, ¿no? Ojalá tuviese ya la mesa de discrafteo Yo tenía más minerales, creo, ¿no? Vale, no me da nada esto, espero Aquí no tiene nada Bueno, no sé, será como un... Espera un momento Uy, niña No, no da igual Vale, cogemos los dos cubos ¿Dónde está? Uno Ah, vale, que solo es un bloque, vale Bueno, pues da igual Si yo o vosotros también habéis escuchado fuego Bueno, pues como aquí hay otra pirámide pues vamos a entrar Lo más normal de esta pirámide es que entremos Uy, un bloque, pues para ahí O por aquí arriba O por aquí Vale, y mi espada Transición y vuelve Bueno, pues ya hemos vuelto Hemos conseguido solo recuperar la espada El resto Pues no sé si se ha perdido Vamos a bajar De esta manera Porque es que si me tiro Directamente Un oro Oh, las armaduras O sea, es de caballo No sé si se pueden describir Oro Que nunca Viene mal Diamante Esmeralda Más huesos Más oro Oh my god, chaval Oh my god, tres diamantes A ver con diamantes Que nos podíamos hacer Porque sé que aparte de las pecheras O la mesa de encantamiento Primero el pieco Mierda Es verdad La mesa de descrafteo Tienes Vale Esto ya nos lo podíamos hacer Que nos vendría genial También nos viene Espero No, no nos viene bien Porque la beceta Que es esto para hacer este diamante Necesitan Esto Necesitamos Y luego para hacer esto Una de la beceta sword De momento nos olvidamos Aquí hay una dungeon Bueno, ahora volveremos a la dungeon Por eso ya decía que Una cosa que se veía aquí Hacia adelante en el mapa Era una dungeon Bueno, pues vamos a volver al pueblo Vamos a coger comida Viva Bueno, una armadura Para un caballo de diamante No sé Si vamos a poder sacar de ahí diamantes Ojalá No sé si luego con la armadura de diamante Se puede hacer algo Ojalá Con la armadura Con la espada Juntándolo con otras cosas Se puede hacer algo genial Porque es que me encantaría Vale Vale, llegamos Mesa de crafting Aquí está esto Que no sé por qué está de lado Lo cogemos y lo ponemos bien A ver Espera un momento Que no sé si tengo Me he equivocado Voy a ver el crafteo Vale Aquí ponemos una tira Es No voy a volver a mirarlo Pues ese También la vida Que tenemos detrás Nos tiene que dar diamantes También Aquí está Aquí está Vale Los lingotes de iron Bien Bueno Vamos a quitar Para que no haya fails Como la otra vez Vale Vamos a No No me da los diamantes Bueno A ver Que más podría Es craftar Por ejemplo Este arco Y llevarme los materiales Porque luego Con la cuerda Podemos hacer Más cosas Bueno A ver No se puede Descargar Oh sí Genial El cuero este Podemos hacer Una mochila Eh Eh Que me ha empujado Tío Lo Tío Tío Lo voy a cargar La de aldeanos Al final Chaval Los discos Se pueden craftear O Descraftear Mejor dicho No Bueno Tenemos otra silla Vale Creo que se puede decir Que por culpa de la lea No lo he podido mirar Una más grande Creo No Bueno Bueno Entonces Nos hacemos Una normal Y punto Cogemos esto Oh sí Bueno Con todo el iron que tenemos No sé si tendremos más iron Ahí te quedas A ver si Mira por ejemplo Los cubos Voy a A ver Ahí Un momento Aquí tenemos más cubos Por ejemplo Voy a descraftear No es No es Tampoco Podría descraftearlo Es que Esto No es Vamos a probar No sé Que hacen los zombies Ahora de día Vale La etiqueta Nada Bueno Con esto El teleporter Como se hacía Las partes Espera Si pongo aquí Tele Vale Oh Sí No sé Ahora sí ¿Cuánto tengo? Ahora esto me da A ver si esto no está ahí Oh Bueno Pero una parte me da Tres Bueno Espera Primero Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Torches por aquí Uno Dos Uno Vale Hemos dicho que esto es hacía Vale Uno Y Dos Vale Con el iron que me ha sobrado Esto como se hacía En forma de H no Pues vamos a coger Y uno Uno Nos da para esto Y nos lo guardamos Vale Aquí vamos a guardar Dos diamantes Es que A ver Vamos a mirar Que más crafteos hay con los diamantes La corona que ya nos la podemos hacer Vale Hemos dicho oro Y esto Bueno Uno aquí Dos Unos Miren Unos Tumelo Yo De este caso Sumo Erga Vale, pues no estáis cierto Otro cien mil Le puso el agua Aunque no había pensado, pero mira Buena idea Un momento, llevamos 10 minutos Este episodio durará un poquitín más Estos bichos Si no les hago nada, no me hacen nada Esto es un pueblo, no hay nadie Es tan difícil Por si no hay nadie en el pueblo, ¿no? Es un bicho de fuego No, no, no Lo mejor es que se ha muerto el pueblo entero Vale, pues lo mejor Va a ser quedarme aquí Toda la noche Voy a montar una barricada Vale, bien Si aunque quiera romperla No va a poder hacerme nada A ver un momento Por ejemplo Es que Pico está a punto de gastar Así me daría el palo El de la hacha Y el palo también Bueno, de esto no daría todo Es que no me pregunté De esto, de la meteoro No me lo daría nada Es que no me sale A cuenta Vamos a mirar más Gracias, te oscuro Y lo resto que hay Vamos a mirar más Bueno, ahora ya no podrán pasar Ni aunque quieran Vale, y está Como decía Mirando los crafteos Aquí A ver Bueno, no me da para nada más Voy a rechazar A ver qué nos podemos hacer Un reloj Que no sé para qué nos va a servir En verdad Pero Un, dos, tres, cuatro Uno No hace nada Bueno, al menos tengo una mesa de crafteo Genial Para que me los devuelva Los materiales O vamos a seguir mirándolos Un bote de galletas Pero por qué quiero eso ¿Cómo os hacéis? No tenemos para que me antes Tampoco me podemos ir al nether aún Con cuatro Con cuatro A ver A ver A ver ¿Qué podemos hacer con estos? Estos son los que hago para Ay, mira Las manzanas de oro Genial Las zanahorias de oro Los manzanas Vamos a ir con los crafteos A ver Vale Lana Buah Por si me he gastado las dos gemas O el advanced El ojo de ender Que no me lo ha dado el enderman antes Con la full power ¿Qué se puede hacer? Nada Normal ya está amaneciendo Bueno Por ahí Un gato, un gato Bueno, un gato Si pero un teleporter Ya lo puedo montar, ¿verdad? Vale Pues me cojo este Porque me falta otra parte de este Esto por aquí Genial Ya tenemos un teleporter Bueno, espera A ver si aquí Puedo Espera A ver si encuentro un pico Aquí A ver Dos Esto por aquí Y Un, dos, tres Un, dos, tres Uy Ponemos Uy vale, hasta esta altura anda que también otra vez espero la técnica de la entorte bueno, al menos una vez estoy despejado ya era un momento bueno frecuencia alumna luego no tenemos teletransportador aún bueno, para las noches voy a tener que hacer una barricada espero, entonces que eso aquí para que no entre nadie diréis, pero para que no entre nadie como, si pueden entrar igualmente de vuelta no se que no hay nadie en el pueblo no se que nos darán, salen los motos es que no hay nadie en el pueblo no se que no hay nadie en el pueblo de mí No sé si saliera por otro pueblo, ya que aquí hay una prioridad, necesito el teletransportador, claro, si me voy porque es que no voy para volver y tenerme a todo el pueblo o irme a vivir al otro pueblo. Vale, cogemos todo el trigo, parece pan, y en un momento, vamos a la pirámide. Es que es normal que el pueblo se haya muerto, es que por las noches aparecen bichos que los guardias no son capaces de cargárselos, lo malo es que aún no tengo la cama, pero podría hacérmela en un futuro. No en un futuro, no en un futuro, a ver, ¿cómo va a haber un zombi? No pueden haber zombis. Por una pregunta, ¿esto qué es? Una pirámide. Ah, vale, esto no es una pirámide como la otra. No es como la que hemos entrado antes de que me coge los diamantes. No es como la que hemos entrado antes de que me coge los diamantes. Anda, muerto. Ah, he muerto. Está bueno. A ver, tendría que mirar el mapa. Si nos acordamos hemos visto una dungeon, pero... No sería bueno que fuésemos ahora una dungeon. Mi prioridad ahora... Aparte de escapar de aquí. Vamos a encontrar otro pueblo. Que no, no vendría mal. A ver... Vale. Bueno, ¿cómo saben? Sabemos que solo los pueblos se encuentran en el desierto, pues... Buscar otro desierto. Si no, ya lo buscaría en creativo. Es que... Pero por allí vemos más arena. Tras esta montaña. Ah, bueno, es un río. Un momento. Llevamos... Veintitrés minutos. Tan, tan, tan. Vale, no es para nada. Sobre piedra y grabo. Eh, guau, bueno. Pues nos vamos a ir por aquí, es que claro. Eso. Se lo muevo una flecha. Eso que ya lo descraftearé. Que me dé poco, porque... Por allí veo otro bioma de desierto. No sé si será el mismo en el que acabo. En el que estoy. Una cosa... Con esto no se puede hacer nada. Solo brilla por la noche. Y no me interesa. Vale. Vale, ¿qué se puede hacer con la arcilla? Un vaso. Bloques. No. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.